Esto surgió a pedido de un grupo de empleados de supermercados. A partir de ahí hicimos un relevamiento, buscamos otros comercios que abrían todo el domingo y este grupo está muy impulsado por la parte patronal, o sea que no tiene problema en firmar una nota, en hablar en una nota de radio o televisión. Así que desde ahí comenzamos a buscar adeptos a esto que es cerrar el domingo por la tarde nada más. No estamos pidiendo que se cierre todo el domingo. A partir de ahí conseguimos todos los comercios que abren, que tienen que ver con el supermercadismo, con los mercados y que tienen empleados, todos están adhiriendo a este cierre siempre y cuando lo hagan todos. No algunos sí y otros no. Y hablando también con quienes hoy cierran, que es el supermercado local, que es conocido como supermercados del colegio, que ellos están enterados de todo esto y nos dicen que ellos por más que todo cierre y ellos hoy no abran, tampoco van a volver a abrir, que ellos van a mantener la postura como hasta ahora. Todo esto iba todo muy bien hasta que incluso se involucró la municipalidad a través de Martín Borrazás, que fue el que nos hizo el contacto con todos los supermercados asiáticos y todos están de acuerdo en cerrar hasta que llegó la contestación de la anónima que nos dice que no es posible cerrar por problemas de que van a bajar las ventas y de que ellos tienen el personal para este tipo de horario. Así que bueno, ahí medio que quedó parada esta negociación hasta que conseguí el contacto de un director operativo con el que pude hablar por teléfono, le comenté en lo que estamos, él me dijo que esa nota él sabía, que sabía que se había contestado, cuál era la respuesta, pero él tenía una mala información, él creía que la anónima era el mercado más grande entre Clauquen con respecto a empleados, a cantidad de empleados. A lo que yo pude contestarle realmente de que no es el más grande, el más grande es el local y cierra los domingos por la tarde. Por lo tanto, si el local puede mantener la planta más grande que la anónima y cerrando, era por eso que estábamos pidiendo el cierre del local de la anónima también. Me dijo que lo deje unos días, que él iba a volver a hablar, que yo lo llamara en esta semana, yo esta semana tuve que viajar por un congreso que tuve, el congreso anual, y no pude llamarlo hasta hoy. Y hoy cuando me conecté con él, él estaba viajando, me dijo que por favor lo llame el lunes, así que la segunda respuesta de la anónima es la que hoy todavía no sé. Esperemos que sea positiva. En caso de que sea negativa, ahora tenemos que ir por una ordenanza municipal. El que tiene la potestad de tener horarios de apertura y cierre de comercios es la municipalidad y lo puede determinar a través de una ordenanza. En muchas localidades, cuando no se pudo hacer un convenio, se hizo una ordenanza. Por lo tanto, si nosotros no podemos hacer un convenio de partes, vamos a ir a la municipalidad a pedir esta ordenanza. Así que bueno, los concejales están en autos porque yo de esto hace ya dos años más o menos que estamos hablando y ellos ya están en conocimiento de que queríamos esto, solo que ellos nos pidieron tratar de hacer un convenio de partes. Bueno, hoy surge que hemos juntado todas las voluntades menos una. Entonces, el próximo paso, si la anónima sigue contestando que no, va a ser una ordenanza lo que vamos a pedir.